Después de lo visto ayer, después de lo visto ayer y después de lo visto en Belgrano Instituto, y digo, y los pongo los dos partidos, que fueron los partidos más importantes de este tramo final, y la verdad, viste, que cualquiera puede ganar a cualquiera en lo que van a ser los cruces. Ayer quedó, a ver, claramente determinado que Belgrano salió con una idea, pero no la pudo mantener en el correr del partido cuando San Martín se acomodó a la idea que planteó Belgrano, cambió el partido absolutamente, porque empezó a cortar esas líneas de presión y empezó a salir mucho más, y fue por izquierda, que era la preocupación de Belgrano, que quedó todo tirado de izquierda cuando vino el gol, y después Belgrano tuvo la pelota y no generó, chicos, ni pelotas, un solo pelotas en el segundo tiempo, fue la única posibilidad de gol, pero ni pelotas, un tiro a solo Belgrano. No, fue bueno, el segundo tiempo fue malo de Belgrano. Sí, sí, fue malo en líneas generales, San Martín Tucumán no cruzó mitad de cancha en el segundo tiempo, hasta los 40 minutos no cruzó mitad de cancha. Pero dio la sensación de que tenía todo controlado. Es que sí, pero Fer, si vos ponés dos líneas de cinco, no desde los nombres, pero sí desde la forma en la que vos te defendés. ¿Lo que hizo Belgrano con el instituto? Lo que hizo, claro. Porque a Farre acá, cuando sacó a un delantero y puso un central, le dijeron de todo menos lindo. Y esta es la pelea nacional. San Martín hizo un gol y el entrenador en el entretiempo le dijo, no cruce en mitad de cancha, el que cruza lo saco. El que cruza, no, pero yo quiero, te saco. Pero lo puso un Tino Costa que manejó la cancha, manejó el partido con pelota y sin pelota. Fue fundamental la participación de él. Pero que él fue quien lleva la victoria al final, un solo jugador. A ver, pero él la muestra una vez más de qué es el campeonato, digo, porque si no acá se ofenden si, digamos, ya ahora Farre hace creo que cuatro o cinco partidos que no termina con tres centrales, o tres partidos por lo menos, no me acuerdo. Pero si no, viste, era una falta de respeto, era de todo menos un buen entrenador porque hacía ese tipo de cambios. Yo me quedo con algo. Ayer Belgrano presionó muy bien al principio, en los primeros minutos, pero indefectiblemente Ramírez Longo funcionó muy mal en todo el partido. En todo el partido. A Longo le complicás el partido cuando le ponés un cinco al lado. No es nuevo esto, ¿no? Me parece que ha pasado en todo el campeonato, ¿no? Sí, sí, es cierto. De hecho, Rojas se fue más arriba y... No, no, Rojas jugó de otra cosa, no jugó a... Suelto, libre. O sea, por más que sí, jugó más suelto y me parece que por el momento jugó muy bien, pero esta cuestión de recuperación, Belgrano, ayer, si no recuperaban la presión, no la recuperaba más la pelota. ¿No les pareció eso? O sea, o la recuperaba alto con Gésar, Compa, Rojas, o no recuperaba la pelota. Sí, sí. Sí, esto que marcas de Longo ya es... Ah, no sé si es llamativo. Hay muchos futbolistas a los que se les complica jugar con uno al lado, o a algunos que se les complica jugar solo y que necesitan tener otros cinco al lado. Pero fijate en la jugada del gol, por ejemplo, ¿no? Y hoy lo marcábamos, decíamos, de cuando nace la jugada de San Martín desde el fondo, que va desde la izquierda, lo cambian a la derecha. Sí, que hizo muy buen trabajo en esto de... Porque en la jugada, en la foto, perdón que te corté... Sí. En la foto de la jugada, cuando comienza, la jugada la tiene llama en la izquierda y Vegetti está prácticamente parado de lateral izquierdo corriéndolo a llama. Entonces quedan seis jugadores de ese sector y cuando la pelota giró para el otro lado no había nadie. Porque quedó muy sumergido en ese lugar, Belgrano. Y yo decía, yo observaba la jugada de nuevo, que justo estábamos viendo, la jugada del gol, de cuando nace, y veía que en el movimiento de retroceso de Belgrano, que encima achica para atrás, ¿no? No para adelante. Los que sobraban todo el tiempo eran Olivera en el fondo y Longo en la mitad de la cancha. Y Longo lo explica después al término del partido. Ahí está la imagen. El que más cerca llega es Ramírez. Y un poco más atrás de él está Longo. Digo, más cerca llega de Pellegrano, el que tira el centro. Y Longo decía, no hicimos rápido el cambio de marcas. Pero claro, yo creo que es lo que decís vos, Diego, una complicación para Longo. Longo, si hubieras todo solo de cinco, yo creo que llega. Él llega. El segundo tiempo llegó varias veces. Él se queda esperando que llegue Ramírez. Se confía. Hay veces que vos, al jugar con otro, está el cual. Vos juegas con otro al lado y vos decís, bueno, no necesariamente tengo que correr allá y allá, porque para algo tengo lo que tengo al lado. Claro. Pero ¿por qué traigo esto? ¿Viste cuando te dicen, no todos son como vos? Claro. Y decís, che, yo hubiese hecho, está bien. Pero te dicen, si todos fuéramos iguales. Pero ¿por qué traigo esto yo, chicos, a la mesa? Porque el Gurí García en los últimos dos partidos había jugado muy bien. Y había sido una de las figuras en los últimos dos encuentros. Sí. Entonces yo no termino de entender por qué modificar tanto por lo que el rival te podía proponer en esta cuestión de que si vos pensabas en presionar arriba, después, ¿qué hacemos cuando presionamos arriba y no nos sale? ¿Cómo jugamos con la pelota? ¿Nos tiramos para atrás? ¿Jugamos un poco más? Medrano ayer nos dejó una sensación diferente porque los primeros minutos presionó como nunca en el campeonato. Medrano esto no lo hizo nunca en el campeonato. Pero después a mí me quedó la sensación, y antes del gol ya me quedaba la sensación de que Medrano no sabía qué podía generar con la pelota, que es más de lo mismo de visitante. Y después del segundo tiempo, insisto, Nick con sus bieles en cancha jugó a tirarle la pelota a los 2-9. Una sola vez y casi fue gol. ¿Vieron que Farré al final del partido se enojó con todos en Medrano? Entró muy mal Sánchez, no entró bien Saber, no entró bien Bordagaray, no entró bien nadie, se enojaba porque, como diciendo, no es lo planificado. Y la respuesta de Longo me parece que da eso. Lo planificado de Medrano era otra cosa, era otra intención. Sí, 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 Medrano se quedó en esos primeros 20 minutos, muy conforme en ese. Yo no sé cuál era el planteo general al final, porque presionar como presionó los primeros minutos no puede ser el plan de los 90, ni de 60, ni de 50 minutos, no puede jugar. Porque San Martín te cambió el instante, dejó de jugar por abajo, por abajo y listo. Claro, pero era tener un plan, no digo un plan B y que el técnico no lo haya tenido, pero ¿por qué Belgrano no jugó definitivamente en el segundo tiempo? No jugó, porque ni siquiera fue el Belgrano que a veces conocemos, que creo que lo dijiste vos, Riqui, o Diego, del pelotazo, de buscar a los nueve. El mejor asistidor durante el segundo tiempo, el único fue Lozada. ¿Por qué no pudimos ver nada de Belgrano? ¿Por qué no lo pudimos ver? Todo pase profundo, ¿eh? Todo pase profundo. A mí me sorprende esa cuestión, obviamente, que en el nivel individual está la respuesta de casi todo, porque los 20 minutos de Comba y Gésar del segundo tiempo, Comba, viste, que tenía la llave del partido, pero siempre la cerraba él a la puerta, viste, se chocaba solo, entonces no lo pudo abrir nunca y los cambios volvieron a caer mal. Digo, estamos en presencia de más de lo mismo, yo me quedé con esa sensación de que Belgrano esto no lo ha mostrado mucho en parte del campeonato, que no significa de que no tenga la posibilidad de revertirlo simplemente el lunes. Belgrano les lleva 8 de 12 a los perseguidores. Es abismal la diferencia. De hecho, si no ganan... Y sigue estando en la puerta de ser campeón. Si no ganan el Instituto de San Martín en Tucumán y Belgrano gana, sale campeón. Sale campeón. Por eso cuando se hablaba tanto de aquel partido de San Martín con Riestra, que no pudo ganar San Martín, de la diferencia que se amplió a 11. ¿Por qué? Y por qué en ese momento cayó la ficha de que Belgrano para mí había conseguido el ascenso, y yo sigo sintiendo que el ascenso está hecho, al punto tal, no solo por estos 8 de 12. Vos podés pensar que de 4 partidos tenés que perder 2 y medio y que los otros tienen que ganar esos 2 y medio. No, porque aparte si quedás iguales en la punta vas a un partido definitorio, eso también hay que hacer, no es por diferencia de gol ni nada. Si quedás en igualdad de puntos tenés que ir a un partido definitorio, que puede ser otra de las posibilidades, que queden todos igualados, los 3 igualados. Lo cierto es que Belgrano ahora va a tener un rival como defensor de Belgrano, de tabla complejo, de tabla, de tabla está entre los que están clasificando. No, y aparte decían, recién ahí tiraron un par de oyentes las estadísticas y creo que de los últimos 16 partidos, 8 victorias, 7 empates y 1... Una derrota con Pablo Frontini que ha estado todo el campeonato, tiene una segunda parte muy buena, el ex defensor de Instituto. Por eso está donde está, obviamente Belgrano a muchos de esos rivales lo ha ganado y ha cortado toda esa racha, jugando de local, pero bueno, tendrá que otra vez volver a modificar, yo creo que va a volver a modificar al equipo de nuevo, Farre, ¿no? Y entre otros, Sapelli que volverá al titular. ¿Sapelli o García? ¿Por qué Sapelli? Oh, García, García. Bueno, no sé, yo... A mí me gusta más Sapelli, pero sí, pues, claro, tranquilamente. A mí también Sapelli acompañando a Vegetti. Yo ayer no lo vi al partido, no vi nada del partido ayer, pero me parece que Sapelli es un jugador interesantísimo para estar. Pero Sapelli, entonces... Sí, pero a Farre no le parece eso, ¿eh? Claro. Es la segunda opción ahora, después de García. En los últimos tres partidos no jugó, ayer ingresó antes de García, eso hay que remarcarlo también, ayer ingresó el Gurí, ingresó faltando cuatro minutos nomás, ingresó Sapelli antes que García, le costó también entrar en juego. Por más que yo insisto, yo cuando Belgrano fue más directo en esto, Fer, vos decías Belgrano directo, cuando Belgrano ayer jugó un poquito más rápido, jugó jugar para atrás, le generó problemas a San Martín. Belgrano esto, en todo el campeonato, lo ha demostrado. Cuando Belgrano va para adelante y deja de, se la doy a Révola para que Révola se la dé a Olivera, para que se meta el hongo para atrás, para ver cómo giro de nuevo. Cuando Belgrano va para adelante, por más que tenga poco espacio, genera problemas en la defensa porque tiene con qué. Tiene que animarse más y para adelante, y perder la pelota para adelante. Claro, sí. Pero hay que hacerlo. Sí, bueno, ayer no lo hizo y de rebote, ya que veíamos de sus bieles, obviamente no, si terminaba en gol, cambiaba todo el escenario del partido. Pero bueno, de todas maneras, digo, esto es el torneo, acá jugó primero y segundo, San Martín de Tucumán, lejos de ser vistoso, es lo que mostró. Es lo mismo que Belgrano hizo con el Instituto, chicos, yo insisto que en aquel partido, porque marcaron en su momento de cómo había. Cuando en algún momento tanto hemos reclamado a lo largo de la temporada, y yo decía, miremos todo, ¿no? No, no miremos solo uno, miremos todo, bueno, es esto. Por un momento uno cuando ve así dice, che, bueno, hasta acá el que mejor ha jugado a lo largo de la temporada en esporádicos partidos ha sido Instituto. Pero la diferencia que tiene Belgrano, ¿cómo podés decir semejante barbaridad? Porque el visitante Instituto no jugó ni cerca a lo que jugó el local, nunca. Bueno, capaz que por ahí... Alguna vez, no sé, en el último partido creo que... La explicación o la lógica, pero digo, lo cierto es eso, que Belgrano ha sido evidentemente más sólido en la parte de la sumatoria, fin, se terminó, pero todos juegan medianamente parecido. Los que están arriba, digamos, incluidos Gimnasia Mendoza y Old Boys, hay un corte, todos juegan parecido. Pero Ricky, este fin de semana por una cuestión de salud me vi todo el fútbol de primera. Y en primera, ¿quién juega bien? Nadie. Ni el clásico se jugó bien. Ni el clásico, mamita. Después vi Estudiantes Racing que... Ganó bien Boca. Debería ser... Sí, ganó muy bien.